Y déjeme contarle que tenemos muy buenas noticias a esta hora de la tarde porque la red Bolivisión a través de los medios afiliados a la red de noticias Alba Visión está apoyando los terceros juegos latinoamericanos de olimpiadas especiales a celebrarse en Panamá el próximo 20 al 28 de abril. Hoy queremos contarle y presentarle una historia, esta historia de un ejemplo de superación, se trata de la deportista Mariela Pereira Morón. Conozcamos un poco más. En esta pequeña sala del Centro de Educación Especial San Francisco de Asís. Es donde Mariela Pereira Morón de 19 años entrena arduamente todos los días gimnasia rítmica, enfocada en ganar en la tercera versión de los Juegos Latinoamericanos Olimpiadas Especiales Panamá 2017. Ella nos cuenta que este nuevo reto la tiene muy emocionada y por ello practica dos veces al día para mejorar su técnica. ¿Cómo te sentís sabiendo que vas a ir a Panamá? Voy a ir a participar porque hay veces que ser feliz. ¿Vas a practicar todos los días para poder ser campeona de nuevo? Voy a ser campeona de nuevo pero voy a seguir practicando la mixtrina. ¿Has cambiado tu rutina? Sí. ¿Ahora cuál va a ser tu rutina? Nivel 2. ¿Qué implica el nivel 2? ¿Qué hay en el nivel 2? Hago cinta. Sí. ¿Te gusta ser cinta? Sí. Me encanta ser cinta. Sí. ¿Vas a dar lo mejor de ti en estos nuevos Juegos Olímpicos? Sí, vaya. Son muy bonitos. Con todas mis ganas. El hecho de tener síndrome de Down nunca fue un impedimento para que Mariel Pereira pueda desarrollar gustos para la música, danza y también la gimnasia. Aquí se le ha ido descubriendo, ¿no? Cada talento, cada habilidad que ella tenía ahí escondidito, ¿no? Y se han ido dando las oportunidades entonces y se la ha ido incluyendo para que ella pueda descubrir sus talentos. Pero todo logro tiene un camino de esfuerzos y sacrificios. Todo empezó el 20 de octubre de 1997, el día en que nació Mariel, la menor de tres hermanas. Fue una gran sorpresa difícil de asimilar para sus padres cuando se enteraron que su pequeña tenía discapacidad intelectual, pero no dudaron en apoyarla en todo sentido. Estuvimos en shock como unos tres meses, nos costó asimilar, pero después fue la hijita más querida, más aminada, amorosa. En principio, los médicos, ¿qué le dijeron cuando les comentaron que tenía síndrome de Down? Ustedes nos comentaban que fue un poco despectivo, ¿no? Por esta situación. Sí. Sí. Ellos no tenían la certeza de que sea síndrome de Down, nos dijo, vamos a mandar una prueba a la paz, ya ya va a tardar unos tres meses en llegar. Pero yo como madre, yo creía que mi hijita era diferente. ¿No le afectó nada en el trato? ¿Cómo quererla? En el año 2014, Mariel fue operada de una cardiopatía en el corazón, intervención que fue exitosa, pero esto no la dejó fuera de juego, ya que luego de tres meses de reposo, volvió a entrenar y se convirtió en la mejor atleta con discapacidad intelectual de Santa Cruz y todo Bolivia. Llegando de esta manera a participar en los Juegos Mundiales de Verano Olimpiadas Especiales 2015 en Los Ángeles, donde ganó las medallas de oro, plata y bronce en su disciplina. Hacemos todo, todo, todo con gas y bueno, cuando se trata de competencia, soy yo la que le quita los nervios. La neta, ¿te apoya mucho? Sí, me apoya mucho. Me dice que tengo que posicionarme. ¿Lo hace? Sí, y lo hago. ¿Y en ese caso te va bien? Sí. Este ejemplo de vida muestra que cuando uno quiere, uno puede, y esta sonrisa inocente de Mariel refleja todo su entusiasmo por su viaje a Panamá en abril, donde participará de Olimpiadas Especiales 2017 y espera coronarse en el primer lugar del podio. Gracias. Gracias.